Criadito Alegre Ven a dejar el café frío Bebí mi sorbo de hastío No quiero tomar café Criadito Alegre Ven a dejar el café frío Ese café del hastío Que tiene sabor de té Mi tequero de ese que Hierven tus sombrados ojos Azúcar, tus labios rojos Tienen de sombra que te Criadito Alegre Ven a dejar el café frío Bebí mi sorbo de hastío No quiero tomar café Criadito Alegre Ven a dejar el café frío Ese café del hastío Que tiene sabor de té Ni tequero de ese que Hierven tus sombrados ojos Azúcar, tus labios rojos Tienen de sombra que te Criadito Alegre Ven a dejar el café frío Bebí mi sorbo de hastío No quiero tomar café Criadito Alegre Ven a dejar el café frío Ese café del hastío Que tiene sabor de té Ni tequero de ese que Hierven tus sombrados ojos Azúcar, tus labios rojos Vienen de sombra que te No quiero ya Salomé Que me vea mucho y torbo Paladeando sorbo a sorbo El sabor de ese café No quiero ya Salomé Que me vea mucho y torbo Paladeando sorbo a sorbo El sabor de ese café No quiero ya Salomé No quiero ya Salomé Que me vea mucho y torbo Paladeando sorbo a sorbo El sabor de ese café No quiero ya Salomé Que me vea mucho y torbo Paladeando sorbo a sorbo El sabor de ese café No quiero ya Salomé Que me vea mucho y torbo Paladeando sorbo a sorbo El sabor de ese café No quiero ya Salomé Que me vea mucho y torbo Paladeando sorbo a sorbo El sabor de ese café Yo no sé por qué Yo no sé por qué Tiene Salomé Con ese café Con ese café Con ese no sé qué No quiero ya Salomé Que me vea mucho y torbo a sorbo